La-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Esta es tu, anda riendo, te estás burlando Porque tú eres tan mala con mi amor Porque tú eres tan mala con mi amor Porque tú eres tan mala con mi amor Estoy llorando, ando tomando Es porque tú me has traicionado Grita en mi vida, grita en las horas En que yo paso sin tu cariño O te asufro por tu querer Esta es tu, anda riendo, te estás burlando Porque tú eres tan mala con mi amor Porque tú eres tan mala con mi amor Y amando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!